Solo voy con mi vena, solaba mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Para la ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Solo voy con mi vena, solaba mi condena Correré mi destino, por no llevar papel I cannot go forward, I cannot return And the land in front don't want me Look the land behind me burn, I am stranded on the sea With an unknown destiny No home to return to, nobody waiting for me Solo voy con mi vena, solaba mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande babilón Me dice de clandestino, por no llevar papel La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!